Es un espacio de mucho valor, no sólo desde el punto de vista técnico, sino, permítanme destacar el rasgo político de los temas que se están abordando, que son de relevancia para el futuro del desarrollo de nuestra agricultura en Argentina. Se abordan temáticas que hacen a la producción orgánica, a la producción de la protección del conocimiento científico y tecnológico embebido en la genética o en los productos que se desarrollan que se utilizan en el sector agropecuario. Se habla de políticas vinculadas para la promoción y el desarrollo de una agricultura más sustentable. Cuando hablamos de sustentabilidad, generalmente todo el mundo plantea y habla de lo sustentable en lo económico, en lo social, en lo ambiental, a lo cual nosotros, yo en lo personal, milito desde la ciencia y la tecnología con dos dimensiones más, que es la cultural y la política. La sustentabilidad cultural y política en nuestro agro es muy importante. Ustedes ven, conocemos, tenemos vaivenes, idas y vueltas en las variaciones de los precios internacionales que nos impactan directamente. Ahora, el tema es cómo nosotros podemos hacer para tener una agricultura con un nivel de agregado de valor que nos permita salir de los ciclos de los precios internacionales y que podamos tener una estabilidad por la calidad del valor agregado. Ahí hay un espacio de discusión y eso es política. Y cuando hablamos de agrobiotecnología, estamos pensando que desde la biotecnología nosotros podemos empoderar y fortalecer la sustentabilidad del sector agropecuario. Por eso creo que este espacio es necesario, es válido, que lo debamos profundizar, sostener y profundizar. Esto ya viene, este espacio creciendo y evolucionando y celebro que se haga en Río Cuarto en esta oportunidad porque es un centro de producción granario, cárnico, de agregado de valor que va creciendo potencialmente. Y nosotros, como lo tenemos calificado en la provincia como la capital de los agroalimentos, entendemos que hay una gran oportunidad que desde la biotecnología le agreguemos valor a la producción primaria. Y es uno de los metiers. Ustedes han visto, tenemos aquí la agencia coordinadora de emprender que es un espacio que tiene que fortalecer el emprendedurismo y la creación de empresas de base tecnológica en esta línea, es una de las líneas. Cuando hablamos de TICS, TICS embebidas en el agregado de valor a través de la biotecnología en la producción primaria. Miren, es un encadenamiento de tecnologías que es la que hoy queremos, y vengo en lo personal a potenciar y traer un mensaje de necesidad de que sigamos trabajando en el consorcio establecido entre las universidades, el CONICET, el INTA, los estados nacionales, provinciales y municipales, los gobiernos locales y con la comunidad empresarial, social y productiva, en las tres partes del Triángulo de Sábato, que necesitamos ir trabajando en conjunto para encontrar ese espacio de sustentabilidad que nos merecemos en Argentina. Sin embargo, los productores, cada uno en su trabajo, desde su lugar, ¿tienen suficiente conocimiento de estas políticas públicas, de cómo pueden acceder a las nuevas tecnologías, a la capacitación para implementarlos en su trabajo cotidiano? Mira, yo tengo una evaluación, yo vengo del sector agropecuario, soy ingeniero agrónomo y vengo trabajando con todas las políticas del sector agropecuario. El sector agropecuario argentino en general, en Córdoba en particular, es un sector extremadamente dinámico. Es decir, se lo calificó al sector agropecuario como muy conservador, poco innovador, pero si uno se acerca a la actividad como se desarrolla hoy, es el más alto nivel tecnológico con la agricultura de precisión, con genética de alto nivel, con un manejo tecnológico de la protección de los cultivos, con un manejo fitosanitario de excelencia, con el manejo de la cosecha y la post cosecha, con tecnologías que hace 20 años no existían. Y la inversión que ha hecho el sector productivo de actualización, de modernización tecnológica y de actualización, es porque ve realmente la posibilidad de minimizar los riesgos propios de la actividad agrícola, ya sean climáticos o económicos, ambientales, y ve que el desarrollo de ese conocimiento científico que se hace en el INTA, en el CONICEL, en las universidades, lo pueden incorporar rápidamente en beneficio propio. Así es que yo tengo la percepción de que los productores del sector agropecuario son modernos, son proactivos, están dispuestos a tomar los riesgos necesarios para los procesos de innovación tecnológica, y que aún así tenemos mucho todavía para seguir avanzando. Entonces creo que hay un mix de oportunidades, por eso este espacio apunta a fortalecer esa vinculación entre el sector científico, el sector productivo y los estados. Yo cuando hablo de estado a nivel nacional, provincial y gobiernos locales.